El último informe de Tránsito Nacional revela que hubo un aumento de las personas fallecidas a causa de los accidentes registrados en la última semana. Reportan un total de 870 colisiones, resultando 19 personas fallecidas y 55 lesionados. Correspondiente al periodo de lunes 22 al domingo 28 de marzo, destacamos que en el 94% de los municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 870 colisiones, resultaron 19 personas fallecidas y 55 lesionadas. En relación a la semana anterior, aumentaron en 4 las personas fallecidas y en 13 los lesionados. Las víctimas, 9 peatones, 8 conductores y 2 pasajeros. Las principales causas, 6 por exceso de velocidad, 5 por imprudencia peatonal y 4 por estado de ebriedad. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, reiteró las recomendaciones a tomar en cuenta en esta semana mayor, debido a que la mayoría de accidentes son debido al exceso de velocidad, la imprudencia peatonal y conducir en estado de ebriedad. Para salvar vidas en este periodo, respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Evite el exceso de carga y de pasajeros. Recuerde, la preferencia es para el peatón. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Conductor designado. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, use siempre el casco de protección. Con chalecos reflectivos y recuerde, la moto es para dos personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.